Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta muy interesante. Bueno, mejor dicho, más que una herramienta es un conjunto de herramientas. Inicialmente todas estas herramientas no hace falta que las instales en tu equipo. Bueno, mejor dicho, en tu equipo, en tu servidor, en tu VPS, pero... ¿Y si quisieras instalarlas? ¿Y si quisieras tener siempre estas herramientas a tu alcance para utilizarlas cuando las necesites? No solamente esto, sino que además en alguna circunstancia puedes querer tenerla dentro de tu propia red. Y que no estén expuestas a internet. Sea como fuere, lo que te traigo son un conjunto de herramientas realmente espectaculares. Si estás escribiendo código, o si estás haciendo algún script en VAS, o algún script en cualquier otro lenguaje, o si estás programando algo en Python, o lo que sea, seguro, seguro que tarde o temprano tienes que utilizar algunas de todas las herramientas que puedes encontrar aquí, en esta página web. En ittools.tech Pues fíjate lo que hay, generadores de token, hash de texto, generadores de UIDs. Esto lo utilizo yo, por ejemplo, muchísimo para cifrar y descifrar texto, para generar claves RSA. También tienes un convertidor de fechas. Esto también lo utilizo habitualmente. Sobre todo para pasar de horas en, bueno, de tiempo en timestamp a un horario normal. Simplemente para saber exactamente la hora que he puesto. Esta otra operación también la hago habitualmente para convertir de base 64, que esto es realmente muy útil, conversores de colores. Esto igual. Esto es algo que también hago muy a menudo. Sobre todo con CSS y este tipo de cosas, pues para extraer los códigos en hexadecimal viene fantástico. Y esto también, un conversor de texto para ponerlo en minúsculas, mayúsculas, en camel case. Bueno, 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 bueno. Aquí hay una barbaridad. Luego también tienes opciones para toda la parte de web. Por ejemplo, para cuando tienes un texto, pues poderlo codificar. De manera que es tal y como lo vas a enviar a la página web. Bueno, aquí hay muchas. Te voy a mostrar primero cómo puedes instalar esto en tu propio VPS, para que lo puedas instalar siempre y cuando quieras. Y luego, pues seguimos dándole un repasito a esto. Esto también está, como de costumbre, en... Espérate que lo tengo aquí. Aquí. No, 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 no. Esto... Vale. Vamos a ir a Docker Hub. A Docker Hub no. Vamos a ir a GitHub. Shell Hosted. Y aquí vamos a echarle una mirada a ittools, que tiene que estar por aquí abajo. Ittools, efectivamente. Y esta es la instalación. Ya veis lo sencillote que es. Simplemente es seguir estos pasos. Aquí esto lo tengo que corregir. Vale. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nos vamos a ir al servidor. SSH DO. Recuerda que yo siempre tengo levantado aquí caddy para hacer esto, para no tener que levantarlo cada vez, porque al final esto es más confusión que otra cosa. Vamos a entrar dentro del directorio, ittools, perdón, Docker, que es donde lo tengo yo, y ittools. y aquí vamos a echarle, vamos a hacer una copia, cpsample.nv en .nv, que es básicamente lo que dice el readme, fíjate. Ahora esto lo corregiré. Vale. Y vamos a cpsample.nv, vamos allá, vamos a levantarlo, docker-compose-f, docker-compose.yaml-f, docker-compose-cadi-app-d, dcl, vale, ya lo tiene esto levantado. Vamos a irnos al 8, y vamos a hacer exactamente lo mismo, que es ittools, servidor, linux, .es. Vale, pues ya lo tenemos levantado, ya está levantado en mi propio servidor, ya lo podemos utilizar. Probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y qué sentido tiene levantarlo en tu servidor, si ya lo tienes disponible con este hombre? Bueno, pues sí, está disponible, pero no está de más que hagas tú también uso de él, o por alguna de las razones que te he comentado anteriormente, quiero decir que al final puedes querer tenerlo en tu propia red, y a lo mejor tu red no siempre está conectada a internet, en este momento, con esto lo puedes trabajar perfectamente. Como te había contado, vamos a darle un repaso a todas las opciones que tiene esto, bueno, generadores de token, fíjate, puedes generar token de hasta 64 caracteres de longitud, puedes hacer un hash de cualquier texto, por ejemplo, ya tienes el hash de mi nombre, y puedes hacerle el cifrado en código hexadecimal o como tú quieras. Luego tienes también esto para hacer hash y comparar textos, generación de UIDs, ya te digo que esto, por ejemplo, es algo que utilizo con mucha frecuencia. Cifrado y descifrado de texto, aquí tienes el texto, aquí lo tienes cifrado, y aquí tienes descifrado, y aquí tienes diferentes algoritmos con los que los puedes cifrar y descifrar. generación de frases VIP 39 con, a ver, vamos a utilizar en verde el español, por ejemplo, una frase con poner matriz, hígado, lagarto, mesón, madre mía, bueno, generadores de HMAC y generadores de claves público-privadas. Esto viene fantástico, aquí ya ni necesitas recurrir a la, a ver, 4000, yo he puesto 4024, es, 4048 era, 2048, podemos hacer 2000, 4096, 4096, 4096, y ya tienes aquí generadas las claves público-privadas, que puedes utilizar, esto ya simplemente lo puedes copiar directamente en un archivo, y puedes empezar a trabajar con él. Los conversores de fecha, como te digo, este, el del timestamp, bueno, el unistimestamp, es algo que utilizo con mucha frecuencia. Y claro, como comprenderás, entre utilizar este numerito, vamos a ver si me deja copiarlo, copy, aquí, y aquí me pone la conversión, no sé, no sé qué es lo que ha hecho, a ver, copy, ah, ahora sí, 212, y ahora sí que me lo ha convertido, claro, ahora podría poner un 23, que es una fecha un poquito más lejana, esto es un timestamp, vale, eso es lo que me había despistado inicialmente, vale, convertidor de números enteros, en diferentes formatos, este no lo he utilizado, pero bueno, siempre es curioso tenerlo, un convertidor de números romanos, para codificar en base 64, para, tanto desde una cadena de texto normal, a base 64, como al revés, esto es lo mismo, pero con archivos, con, que por cierto, esto seguramente lo podrás utilizar para imágenes, yo normalmente para imágenes, estoy utilizando, a ver, imagen, yo para imágenes utilizo este, base, imagen, encoder, aquí, le digo de subir, y por ejemplo, voy a subir esta, vale, me puede mostrar aquí el código, vamos a hacer lo mismo, era youtube2png, vamos a hacer lo mismo, no sé ni dónde lo he subido, descargas, ¿de dónde lo he subido? Atareado podcast recursos, vale, data, data, a tarea, podcast, recursos, ah, no, data, podcast, aquí, recursos, vale, y era el de youtube, youtube2png, este es, vale, aquí me lo pone, y aquí que pone, youtube2png, si es el mismo, vamos a ver, a ver, a ver en qué termina, uh, qué largo es esto, bueno, igual de largo que este, pero bueno, efectivamente, esto que estaba haciéndolo anteriormente, con base64, ya no tengo que hacerlo con base64, lo puedo hacer directamente con esto, fantástico, un convertidor de color, este te he comentado anteriormente, esto lo que te va a permitir es, pues pasar de código hexadecimal, de código hexadecimal, de código, sí, de código hexadecimal, del color, pues a código rgb, hsl, en fin, al que tú quieras, aquí podemos poner, por ejemplo, 10, y lo modifican el resto, perfecto, un convertidor de, de este, y esto no tengo ni idea de lo que es, transform texto into nato phonetic alphabet, for all transmission, bueno, ah, ya sé lo que es, esto es, Zulu Echo Tango Alpha, bueno, curioso por lo menos, esto es para codificar, esto lo habíamos comentado antes, esto es para escapar, código en HTML, para las URLs, este está bastante bien, porque aquí lo que puedes poner, son todos los parámetros que quieras, y él te los va a meter en la, en la cadena, información del dispositivo que estoy utilizando, también es curioso, esto es, esto es, por ejemplo, para hacer esto, Lorenzo, Lorenzo, para generar autentificación básica, simplemente, esto lo único que hace es, poner Lorenzo, dos puntos, Lorenzo, y lo pasa a base 64, esto es BV, vamos a ver, base 64 estaba por aquí arriba, aquí, si pongo Lorenzo, dos puntos Lorenzo, BV, y nos vamos a ir por aquí abajo, que estaba por aquí, oh, lo he perdido, ¿ves? es lo mismo, ah, mira, para generar toda la información, de Open Graph, aquí simplemente, pues pones el tipo de cosa, por ejemplo, en este caso, si es una página web, si es un artículo, si es un libro, toda esta información, y él te va a generar, todo lo que son las meta etiquetas, lo mismo para las imágenes, por ejemplo, ha atareado, con Linux, una página, de, sobre, Linux, y Open Source, Open Source, y aquí es, https, dos puntos, barra, barra, atareado.es, ¿vale? Aquí puedes poner, en la dirección de la imagen, https, dos puntos, barra, barra, atareado.es, barra, por ejemplo, atareado.png, y aquí podrías, podríamos seguir, aquí también tienes para meter, tarjetas de Twitter, etcétera, etcétera. Generación de códigos OTP, de un, de un solo paso, brutal, es que esto es una pasada, tipo, esto es otra de las cosas, que normalmente utilizo yo, que son los tipos MIME, para saber qué tipo, corresponde, que esto, normalmente, siempre me lío, por ejemplo, para, bueno, pues, aquí hay una barbaridad, un parseador de JWT, donde puedes extraer información, toda esta información, aquí pulsas una tecla, a ver, que code, a ver, perdón, que me he perdido aquí, pues este, por algún tipo de razón, ah, vale, porque yo tengo activado esto, por eso no sale, y esto, Wi-Fi path, ah, vale, 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 la ruta, donde se encuentran, voy a ponerlo con acento, aunque no es, vale, esto es para, convertirlo, en una, una cadena, que se puede hacer, como, para una página web, por ejemplo, un generador de códigos QR, esto es para, por ejemplo, un generador de, de imágenes, bueno, de imágenes no, para dejar el hueco exacto, de un SWG, si te fijas, aquí hay, si pongo 600x600, lo que hace es exactamente eso, tan sencillo, y aquí lo tienes, incluso en base 64, y esto lo puedes, luego puedes utilizarlo, o descargar, lo que quieras, puedes poner aquí, otro color, en fin, esto es una pasada, este lo vamos a poner en blanco, por ejemplo, ya está, vale, una chuletilla de git, esto, por ejemplo, estos de aquí, a ver, bueno, init, clone, y todos estos, son los, los típicos, pero por ejemplo, este de aquí, para, cuando has cometido, un error, en el, en el último commit, para hacer marcha atrás, para hacer marcha atrás, a un commit, no al anterior, sino al cual, al que quieras, bueno, generador automático, de, bueno, aleatorio de puertos, otra utilidad muy interesante, un crontab, un sencillo crontab, donde tú aquí, puedes poner lo que quieras, y él te va a explicar exactamente, lo que estás poniendo, aquí además, tienes otras, otras historias, por ejemplo, vamos a ver si nos deja poner aquí, monthly, no, esto no nos lo deja, vale, simplemente nos deja, vamos a poner, por ejemplo, cada, minuto, esto se ejecuta, cada minuto, cada hora, el día uno, de cada mes, día del mes, a ver, esto era, segundo, ah, perdón, 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 ah, sí, ahora sí, cada segundo, en el minuto uno, de cada hora, de cada día, bueno, así, por lo menos, lo tienes aquí, perfectamente explicado, esto lo puedes encontrar también, en internet, pero como ya te digo, pues, otra de las operaciones, que hago habitualmente, esto, simplemente esto, simplemente mostrarte un JSON, pues, para que lo veas así, para que sea más sencillo de leer, y la operación contraria, simplemente para hacerlo lo más, lo mínimo posible, otra, esto normalmente no lo hago, pero debería hacerlo, que es, por ejemplo, cuando utilizas un SQL, lo metes todo en una línea, que es imposible de leer, bueno, pues, esto te lo arregla, te lo intenta, o sea, te lo, te le pone una sangría, las palabras clave, las ponen minúsculas, y las mayúsculas, y el resto, bueno, pues, quedan como tienen que estar, otra utilidad muy útil, nunca mejor dicho, para los que utilizamos Linux, para poner aquí, las propiedades, por ejemplo, que propiedad de lectura, para el usuario, propiedad de escritura, y propiedad de ejecución, y para el grupo, propiedad de lectura, nada más, bueno, ejecución no voy a poner, y para el resto del público, nada, esto sería una opción, o esta opción, otra, aquí tenemos, una evaluación de matemáticas, simplemente, dos por, tres por, la raíz, de 15, pues ahí tienes el resultado, esto del, el tiempo de llegada, un cronómetro, para lo que quieras hacer, un conversor de temperatura, entre diferentes grados, un generador del Lorem Ipsum, y unas estadísticas de texto, es decir, metes ahí un texto, y te cuenta el número de palabras, el número de caracteres, el número de líneas, etcétera, etcétera, y ya está, bueno, le hemos dado un repaso completo, a esta herramienta, pero yo creo que es una herramienta, suficientemente potente, sea como fuere, si quieres instalarla en tu equipo, ya has visto lo sencillo que es, lo tienes directamente, en el repositorio de Excel Hosted, y si no lo quieres instalar, pues, puedes recurrir a esta dirección, ittools.tech, y ahí, pues, tienes todas estas herramientas, para disfrutarlas, y nada más, espero que te haya gustado, este nuevo vídeo, y sobre todo, que le saques muchísimo partido, a esta herramienta, todas las herramientas, que has estado buscando, durante tantos años, reunidas, en un único punto, venga, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego, y en un próximo vídeo, 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 y en un próximo vídeo,